no 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 guau qué suerte habéis visto dónde se ha girado puta suerte chaval no lo que nos metió capítulo de monster hunter 3 estamos aquí es que una carga mirar mirar que arma tiene un filo como es parte el equipo en la gran espada dura hecha con la colorida pieles de los Yagi, arma común de los cazadores locales tenemos ahí, estas habilidades activas, vista lejana autorrastreador que me gustaría ver que es lo que es autorrastreador pero bueno, yo creo que es para saber donde están los bosses y eso, y bueno hoy vamos a empezar directamente con esta misión caza un ludur real esto conozco a este bicho antañamente lo mataba con la mirada, así que hoy vamos a ver que tal se nos da, venga vamos para allá, encima creo que vamos a un sitio nuevo o sea que tenemos cinemática de lugar, aunque será de noche arregla nuestro barco y cinemática de voz, o sea esto es bueno wow, pantano no, si es un pantano ya me acuerdo de este sitio es que sabes lo que pasa tengo en mente el Monster Hunter de PSP y claro, en PSP los mapas son distintos vale, está en el 4 fenomenal me llevo esto esto, esto esto esto, que leches es esto oxígeno wow, batallas acuáticas chicos batallas acuáticas como siempre me cago en la puta siempre igual tío siempre igual voy a tener que dejar de jugar Dark Souls por la noche tío venga, ahí ahora lo tenemos me voy a poner la bomba de pintura ahí y nos vamos hasta el 4 la cuestión es que claro, no conozco el mapa no conozco el mapa pasando de estos claro, este mapa me acuerdo yo de que hay zonas que a veces están inundadas y otras que no veis arriba que el filo está en verde eso es porque esta espada tiene un filo poco poco filo pero tiene filo guapo vale voy a intentar no golpear a nadie veis, esta zona está inundada venga por arriba pasando de estos y bueno ya vamos para allá o sea nos va a tocar luchar en el agua contra este bicho pa 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 ahí están los ludrot y aquí viene el ludrot real oh yeah que pedazo de bicho bueno, es igual lo único que tiene es la la cresta bueno, cresta el collar ese pero mirad el tamaño y este no tiene pistola agua este tiene hidrobomba vale no es esa pelea acuática hasta allí vamos let's go let's go ya me han bajado a 25 los FPS esto es horrible tío ala marcado con permiso vamos allá madre mía que lento va tío que lento va a ver esa cola venga esa colita que aquí se le puede cortar la cola wow todavía me acuerdo de sus ataques tío hay un ataque que rueda sobre sí mismo que es el que siempre me mataba vale y todavía no sé mira, mira, mira me hidrobomba vale vienes haciendo lo mismo sí siempre hace lo mismo wow a ver esa cola mierda vale le doy quiero cortar ahí la cola se le puede cortar la cola y el collar porque ha reculado ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene he fallado maldito no vamos 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 dámela que perro es tío que rápido para el tamaño que tiene bueno vamos a pegarle un poquito que tampoco viene mal aparta wow vamos tío si no se pierde por la música que es en la que ya y me pone muy nervioso estaría más tranquilo uy veis veis como se revuelve mierda me ha dado el agua maldita sea y me da por por despistarme vamos oye yo pensé que ya el arma ya estaría joder joder y me mata de un golpe chaval el puto el puto girar sobre sí mismo tío y los otros ludros que no me dejaban mover y el juego que va lento pues venga yo juego en modo hardcore claro que sí cago en la leche tío que puto asco que puto asco me ha reventado un golpe macho venga voy a aprovechar no voy a dejar que el arma pierda filo voy a ir por el 1-7 voy a ir por el 1-7 que creo que así no pillo zona de buceo y llego antes joder que rabia macho lo estaba haciendo de puta madre y no sé me he puesto nervioso cuando los bichos me han empezado a corralar y ha girado sobre sí mismo tío que como puede hacer tanto daño ese puto ataque ese que siempre me mataba antes siempre me mata ese siempre yo creo que nunca nunca he matado a este bicho a la primera o sea es decir sin que me quite vidas y eso que esta arma el filo que tiene es bueno vale paras uy mira 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 eso tío mira eso vale mira como al lado o sea tengo que quedarme con los gestos este bicho es puro gestos a donde irás wow se boomeran me ha asustado y se pira y ese bueno que aquí salen como flechas es verdad al 2 espero que no esté inundado ya en el agua vale recula vamos allá vamos uff te leí te leí cabrón vale me podía haber quedado pero como soy un cagao no que gira lo sabía tío lo vi venir bueno este me ha quitado poco vale y me cago en la leche no se aprovecha de su peso tío uff pensé que iba a rodar vale wow que traspasa vale tío ahí en el escenario me jugó mala pasada wow ven aquí que gira tengo que quedarme en su cola en su cola no gira o sea la cola veis que se queda en el aire ole te he roto la cola no de hecho pupita ahí está cola cortada perra creo que los gatos se han enfadado porque les he pegado pero oye si estáis en el puto medio quitar y listo vamos voy a coger esto cola de ludrot y lágrima no no primeros auxilios what the fuck ah que el puto gato me había robado primeros auxilios ah mierda tengo que romperle ahora la corona vamos 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 boom solo un ataque reculas con permiso uff y me da y me vuelve a dar a ver a ver a ver hidrobomba no rueda no golpe cuerpo ya vemos ese ataque golpe cuerpo uff esta vez no esta vez no perrita toma no te he roto la corona uff vale no vale tiraba para allá no me fío y me la como tío quiero romperle la corona para poder esconderme detrás y se va y se va el cabrón ala gatetes dejadme tranquilo donde no veo nada uff y el sema del juego ya va lagueado de verdad se vuelve a ir no eso es porque está chacha ahí no vale aprovecho y me tomo la poti gira cabrón vamos el poder de arma ha disminuido vale no pasa nada vamos wow mierda tío vamos me cago en la puto bichos tío necesito vale ahora vale está ya wow ese movimiento vamos perrita wow vamos ven con papi y me mete una hostia sabes a ver a ver a ver puta música que se laguea tío que solamente a ver va a 27 fps que no se tiene que laguear y estas mierdas eso no lo recordaba yo wow 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 es que horrible el audio tío vale ya y se cae por gilipollas me he comido el golpe a golpe entero si no a donde vas vale voy a dejar que se vaya voy a dejar que se vaya venga 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 al 13 que no va a ir al 13 que no va a ir porque no estaba cojo supongo que se irá al 4 o al 5 sestear un poco ahí venga descansa un poquitín que se sube la vida perfecto filo ya lo he afilado voy a poner esto vámonos está enfadado ahora pues si que se ha quedado en el 13 el cabrón pero está enfadado no está no está de reposo ni comiendo ni nada venga pero es que el 3 está inundado el 3 está inundado eso es lo que quiere venga vamos para allá un rato ahora que tengo la salud entera nos la jugamos mire 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 toma te reventé la corona mire como le brillan los ojos chaval ahora si se aspira a descansar guarda la espada y coge eso lo que sea extracto de poder ahí va por el atajo yo no puedo ir por ahí al 8 veis esto es lo que está esperando sabía que esta no era su zona de descanso pero bueno menos que he roto la corona ahora si ya podré ya podré atacarle con cautela porque no tengo o sea puedo atacar donde quiera que lo más seguro es atacar por la espalda madre mía menudo salto que ha pegado y yo voy a ir por aquí venga para arriba a ver si no me ve y le pillo dormido madre mía que lento va esto aquí vale me estás diciendo que no puedo bajar en serio no puedo tengo que poder bajar con que tenga que ir al 6 para entrar ah por aquí por aquí por aquí creo aquí vale vale vamos allá pequeño bastardo no descanses mucho no descanses mucho no 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 así vamos y fallo como se puede ser tan desgraciado es por el puto lag tío he perdido ahí un golpe crucial maldito emulador macho maldito emulador me está dando mucho asco de verdad en serio lo digo voy a buscar voy a buscar a ver si hay otro emulador que vaya un poco mejor porque esto no es ni medio normal vamos te vas a cagar pum 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 suministros B disponible ah bueno suministros B eso es que tengo más objetos para reventar a este venga 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 y el audio me está poniendo muy nervioso que haces que no tienes cola desgraciado wow no sé como he esquivado eso vamos el poder de norma ha disminuido no pasa nada no le queda nada a este tengo que poder con él permiso mierda tío y voy y voy hacia donde y moriré y todavía y todavía puedo morir mejor aseguro bomba sónica bueno bomba sónica es cuando están en el agua no 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 wow que suerte habéis visto donde se ha girado puta suerte chaval toma si señor 18 minutos para matarle madre mía con que esto siga así voy a tener que hacer un vídeo por monstruo escama de ludot menudo escudo me ha hecho aquí hala piel de esponja me sigue me siguen faltando los pegamontes de los cojones maldito bastardo que me dejes hijo de una llena chaval con que pierda el farmeo vale rápido rápido que me queda uno aléjate de él que fijo que farmeas al otro piel hidra rápido voy a ser farmeado que no era piel de esponja y ya está si está si está uuuh chaval que buena ah no me ha dado tiempo de echarme un chapuzón buah ya están las misiones ya están empezando a costar este bicho bueno al menos le he roto entero enviar objetos a casa garra de ludrot escama de ludrot extracto de poder semilla armadura semilla antigua como era para curar la plaga de agua ah ok bicho luminoso esponja de calidad cristaludrot y aquí que esponja inmadura carne cruda piel de hidra vaya me esperaba que me hubiesen dado algo más chachi pero no no me han dado cosas chachi y bueno llevo 20 minutos no sé a ver que misiones tenemos a ver que podemos hacer wow ah ya tengo dos barcos puedo mandar uno a pescar y el otro a cazar tesoros eso mola eso mola mucho eso mola mucho el que me dice este el olagor nos ha ayudado mucho puede que un barco no sea más que tablones pero simboliza mucho más la gran flota de casa nos mantendrá a flote tú céntrate en las misiones del gremio y en entrenar para la guía cruz me aseguraré de que el primer aldeano que divise a la bestia se dirija a ti directamente para contarte la noticia ah y hablando de noticia la chica del puesto de misiones quiere hablar contigo algo sobre un nuevo tipo de monstruo si supuse que te gustaría joven vale primero este que quiere ahora bla 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 a ver solicitud tengo esta tengo esta no tengo solicitud nueva con mis recursos esto no quiero vender nada ja tenemos ahí un un pureco anda por ahí suelto ok este que le pasa a este el barco vale ya tenemos dos barcos madre mía 22 FPS y va como como si estuviese cargando no se aquí las fórmulas de la NASA horrible tío horrible voy a tener que empezar a buscar emuladores joder que asco tío es que encima no se como mejorarlo bajarle la calidad no puedo más horrible tío horrible menos mal que aquí se ha acercado la cámara wow todo lo que he pescado a ver pez sonífero pez armadura esto es para vender pez frágil pez que se rompe en pedazos al matarlo what the fuck vender pesa mierda esta de la flota tengo ahí dos flotillas super guapas enviar tú vas a ir aquí a buscar tesoros te voy a llevar el remo este perfecto ahí así y tú vas a ir a este a coger tesoros también con el remito este no 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 sin remo sin remo para que lleguen los dos al mismo tiempo vale fenomenal he hecho esto me voy a meter un momento aquí en la granja porque no puedo tío no puedo con tanto oh chaval que 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 alivio que maldito alivio a ver como va esto cultivar no solo una no no mira sigue 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 trabajando chato a ver necesito ahora irme irme a casa dejar todo uff lo del lag es horrible tío no sé bueno no puedo decir mucho porque es un maldito emulador ¿sabéis? hace lo que puede bastante que cargue el juego ¿no? a ver stack de poder aquí scam aquí bebida fría aquí cola ludrod bomba sonica piel piel de hidra ya está tampoco tenía tanta cosa ordenamos que vamos a ver la de puesto de misiones y todavía sigo sin encontrar los malditos pegamontes bienvenido me alegro de verte parece que que le enseñaste a ser ludrod real quien manda aquí la flota de casa ya está ya está manos a la obra y todo gracias a ti gran cazador el gremio está al tanto apuesto a que empezará a llegar misiones de casa de grandes monstruos ya veréis bueno ya verás ah y escucha eres de los más populares en la ciudad están pensando en hacer muñecos con tu cara oh como mola era broma buena eh que perra vamos ahora a preparar tu próxima misión de casa se trata de un gran monstruo que va por los llanos arenosos el barrot hostia ya contra el barrot joder no estoy preparado eh que clase de monstruo es un barrot dirás pues según mi moderno recién revisado barrot wimmer bruto que mora en los llanos arenosos no existen más datos oh vaya mmm no te desanimará a lo escaso de la documentación ¿no? esperabas que no fuera de ayuda bla 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 a ver tengo ay no es misión o sea barrot chaval no puedo con este no puedo con este todavía no puedo contra él no puedo contra él tendría que no sé vamos a ver cómo está el tema de las mejoras de arma armadura no armas mejoras esta gran espada de jefe esta todavía no puedo y esta tampoco o sea para matar al barrot necesito el barrot o sea en teoría con el arma que tengo podría en teoría eh hueso ludrot necesito los malditos pegamontes pero estos son 480 480 sería para quedarme igual que esta mmm y esta la pelaganisita todavía no bueno 528 con esto ya podría intentar hacer algo pam 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 pero la pelaganisita la pelaganisita yo creo que no se consigue bueno igual se consigue en ruinas arenosas pues yo no lo he encontrado pues lo voy a tener que dejar por aquí lo voy a tener que dejar por aquí porque voy a tener que hacer esta misión de aquí a ver que os le enseño esta es la de los renoplos ahora con esta arma será mucho más fácil que con la que con la que iba antes eh la misión esta de los renoplos que es matar 6 renoplos es fácil pero aquí hay donde están los pegamontes que son los que necesito para aumentar por lo menos una de las armas las pelaganisitas es una roca que no sé donde donde estará tendré que buscarlo a ver donde está entonces vamos a aprovechar un poco el tiempo lo que queda de vídeo a ver si conseguimos pegamontes que es lo importante vamos a beber la bebida fría para ya olvidarme de ella vale let's go let's go entonces los renoplos son estos de aquí vamos pequeñitos oh que gusto da poder pegarles en la cabeza tío porque rebota el arma antes rebotaba el arma si le daba en la cabeza ala ni te descuartizo aquí esto es lo que tengo que hacer pescama de rinoceronte real bicho divino venga pegamontes pegamontes no no y no se supone bueno yo siempre busco aquí también pues se supone que tiene que salir entre el 2 y el 4 o sea en la zona 2 o en la zona 4 pero es que a mi no me salen tío no se si es que tengo que jugar en plus o que mira mira aquí a ver suerte esto es suerte tío bicho eléctrico mira este nunca me había salido el bicho eléctrico voy a llamar otro la red más bicho eléctrico y me salen dos seguidos grillo en serio me sale un maldito grillo y otro grillo nada venga vamos al 4 y esto son cosas que hay que hacer o sea el juego tiene muchas horas pues por este tipo de tonterías sabes quieres aumentar tu arma pues tienes que conseguir pegamontes sabes y bueno para mi arma son solo dos pegamontes no tío no puto dark soul no pasa nada tampoco lo que decía que para mi arma son solo dos pegamontes hay un set de armadura que cada pieza te pide cuatro pegamontes o sea que tiene que ser algo fácil de sacar o sea que me cueste tanto yo no lo entiendo ahora toma por culo los bichos ahí está ahora vaya volar como mariposa huir como mosquito pondría huir como que volar como mariposa picar como una abeja vale y en el 4 es por aquí tengo que tener cuidado que aquí salen también grandes yalis que no me suponen ningún problema pero dulciérnaga me pueden fastidiar la casa de bichos bicho amargo bicho amargo no hay pegamontes pegamontes uno otro y nada y se acabó vaya vaya por dios bueno ya habéis visto en serio le vuelvo a dar al triángulo digo a la Y madre mía soy un desgraciado eh aquí joder tío que asco me da cuando me equivoco de botón es que encima le doy al botón y digo mierda le he dado mal guau chaval como hay como esquivo vamos esas colitas y pumba pumba vale y no vale que hay otro allí si me queda solamente este que este ya está pumba pumba eliminado ya que y bueno estas misiones son bastante rapiditas que 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 esto con un martillo es más fácil porque el martillo da igual el filo ya está ala pa casa pues bueno chicos ya sabéis like favorito dejar un comentario si queréis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo de Monster Hunter 3 ay a ver si consigo tener estar preparado para el barrot que para mi es el el de los más difíciles de lo más difícil de hecho la primera vez que jugué Monster Hunter 3 nunca pude con él o sea no le maté y dejé de jugar por eso porque no le podía matar así que bueno a ver si hay suerte y aquí que me dan piedra apilado a la mierda bueno nos vemos en el siguiente capítulo adiós uuuh